No trabe duda, fue el Ejército de Liberación Nacional el autor del atentado de ayer. ¡Ya es hora! No más, señores del ELN. Entiendan que este país que se necesita es un cambio pacífico, no más violencia y mucho menos de esta naturaleza. Solidaridad con las víctimas y condena total a la decisión del día de ayer del ELN.